Bueno pues así es como empezamos aquí con otro vídeo en el canal de Nelson Quino Si no se han suscrito a este bello canal, suscríbanse y pues acá estamos grabando ya la instalación de las ventanas A nuestro punto de vista pues colocamos los vídeos de color azules Pensamos, lo estudiamos y pues el negro no mucho y pues como la casa va a ser de color blanco Entonces yo, bueno este es el color yo supuse y también aquí mi albañil me ayudó verdad De que este sería el color ideal, comente la gente si se ve bien con estas ventanas Por supuesto que esas orillas azules se van a retirar verdad Eso solo está para proteger lo que es el PVC Ahí está, esta parte de aquí se va a pintar de blanco Ahora está toda sucia, todo esto lo tenemos que limpiar hoy mismo Si son unas ventanas un poco grandes Pero es gusto a ustedes Y gracias a Dios pues hemos ya, ahorita ya hemos cumplido 3 años de estar construyendo Yo creo que ya ha sido bastante tiempo pero lo ha valido Cada dinero invertido, cada tiempo invertido en esta hora pues vale la pena En la parte de aquí atrás pues me hace falta la limpieza que ha salpicado mucho barro Y aquí les estoy mostrando esta ventana De aquí para allá pues no se ve mayor cosa verdad A excepción de que enciendan la luz De aquí afuera se ve muy bonito, muy elegante Me encanta Y así es como están colocando estas ventanas de la parte trasera de la casa Prácticamente que mi casa es doble cara Aquí es como se ve esta otra puerta Perdón, otra ventana Son de tonalidad azul De aquí hasta afuera se mira claro, claro Aquí todavía falta la colocación de la mosquitera A ver si Katy no me mira Miren Miren Y ustedes no me miraban ¿Cómo va? Un poquitito Ahí ya lo leo Oh Pero el teléfono Si pues Me pensé que estaba bien gorda ¿Qué es que hace? Ah Verdad Es buena Oh yes Claro, claro, se ve aquí para la calle Miren el chamo no me mira mosca Si Por qué no? Esto se quita Si, ya se quita Si Por qué no? Y aquí no hay un problema Sí Hay que estrenarlo Aquí hay que desvirgarlo Aquí no le va a pintar Bien Con una subvenia blanca Sí. ¿Puedo poner más caro? Sí. Mira cómo está quedando esto. Qué bonito. ¿Has visto dónde venden los boletos, los conciertos? Como un kiosco. Casi igual. Chiquitito. Creo que es orden está aquí abajo. Sí, así es cuando se está construyendo. ¡Inolvidable! No saben ustedes las ganas que me pican de volarle este nylon de aquí. Me encanta, me encanta cómo se ve. Para los moscos como yo. Ahí está. Dale una vista allá para acá para ver cómo se ve. Bueno entonces, así es como se ve. Ya ahí las ventanas, miren. Y del otro lado también. Ahí está. Ahí está Kinex. Como es vos así es, va. Ajá. ¿Se ve bien vos? Sí. Me gusta, me gusta que la gente comente cómo se ve este estilo de ventana. Me encanta. Me encanta. Mira cómo dejaron aquí el doblez. Calidad. Calidad quedó vos. La limpia de esta casa va. Los tomas. La limpia de esta casa va a querer. Pero... Ganas. Pero... Gracias. Aquí le hicieron un corte 45 para que quede bien. Ajá. Ahí está. Esto. Falta la limpieza, la pintada. Me falta lo más importante lo que es de adentro. Ustedes. Pasemos para allá. Pero... Ahí se va a hacer. Muestra el otro chavo. No. Bueno, entonces... Así es como... Estamos mostrando por acá. ¿Ah? La otra ventana. Miren. Si se ve bien bonito todo esto. Comenten ustedes. Calidad. Sí, vos. Es perfecto. Está bien, está bien, está bien. ¿Verdad? Sí, vos. Me gusta cómo se ve la camina. Me encanta cómo se ve. Así ya quedó ya terminado. A esto, si se llegara a pintar después, se puede el PVC también. Ajá. Ajá. Pero no es el chiste, pues. Tenemos querido blanco porque todo el color va a ser blanco. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ahí hay otra ventana. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a... Ahí el de... De este lado. Ah, por acá está, eh. Ah, por acá está, eh. Ahí estamos, a ver si hay Dios. Ah, Dios. Ahí está, eh. Ahí está. ¿Todo bien, va? Sí, sí. Mira, vos. Bendito sea Dios que se nos dio la oportunidad de colocar las ventanas. Ahí, Dios. Ahí, Dios. Ahí enfrente ya terminamos el baño también. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Vamos a enfocar acá en la parte de enfrente, ¿verdad? Vamos a ver qué quedó. Ahí está, eh. Vale, ya. Y pues eso ya lo enfocamos ya hace rato, ¿verdad? Fíjense que el vídeo de aquí es vídeo para baños para ustedes. Pero por el tipo de fachada si lo quisiera yo azul, pero no sé qué opina acá. Azul. ¿O preferir? Por ahora sí está bien. ¿Será? A mí me gusta. ¿Será? Al menos de que tú no te gustes. Bien, bien, bien. Ajá. ¿Y qué opinas de la casa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo te sentís tú? Yo me siento muy bien, feliz de que ya... Poco a poco estamos haciendo un proceso más y un proceso más, ¿verdad? Y ahorita siento diferencia en la casa, la siento más acalorada, como ya están las ventanas. Esperando de que Dios nos siga dando vida para seguir ganando dinero y poder continuar, ¿verdad? Sí. Pero estoy muy feliz de que ya la casa está bastante abatada, ya hay arbolitos, ya empezó la lluvia, vamos a sembrar más. Y así, ¿verdad? Poco a poco se hacen las cosas. ¿Verdad? Sí, ahorita vamos a parar. Después de esto vamos a parar un ratito. Sí. Y a darle otra vez, bueno. Se va a ahorrar otro poco y ahí a darle otra vez. Sí. Este repeo lo hice hace cuatro meses, cuatro o cinco meses. El techo lo hice hace como un año casi, porque ya terminé de pagar el préstamo. Préstamo. Ajá. 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 Y, ¿qué más? Sí. Ahorita solo ponen las ventanas, esto y lo que se está viendo, va. Ella era dueña de la casa, ven. Ajá. Ella era dueña de la casa. Ella dormía aquí. Aquí están mis hermanas. Y la Oti. ¿Qué piensas? Si era diferente la casa o igual? Mi iglesia. Sí. Sí. Está bastante elegante. Lo que sí. 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 Mañana vamos a pintar de blanco aquí. De veras. Sí. El blanco es un color muy bonito. Todo delicado a la vez. Sí, delicado. Ya me bajimos la huellita de los chicos ahí. Y las manitas del futuro bebé. De las chuchas, ahí está. Ayer hicieron la... Esta manceta, aprecienla, porque en media hora no terminó así mi hermano. ¿Cómo va? En media hora terminamos todo el trabajo ahí, va. Sí. ¿Y a qué hora terminaron? A las 2. A las 2. De la mañana. ¿Ah, sí? Solito, ¿no te veo miedo cruzar ahí? Es un hombre trabajador, va. Sí. Yo también lo estoy de nuevo. No lo echan en cuenta a veces. No, yo no sé quién también es trabajador, pero me refiero al trabajo de anoche. Ah, bueno. Están celosos, ¿sabes? No seas celoso, mi hijo. No seas celoso. No es que él dice que usted le dijo si quería venirse a ganar unos centavos extra. Pero él dijo que él le dijo que no porque estaba muy cansado. ¡Cierto! ¿Y qué se sin saber que se había ido para la nueva baila? ¡Ahhh! 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 Yo no sé así contar. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Como si dices lo yo sé. Muy bien. Es una broma así. ¿Vas que así se paga así? ¿Qué? Por abajo. Ajá. Yo hacía que eran muchas ventanas, pero no. Un, dos, tres, tres, cuatro, seis, siete ventanas. ¿Echo fuera? Siete ventanas. Pero ese puesto azul no se lo pica hasta que lo siente la casa porque si no la va a mancar. Ajá. Siente bien bonito y rápido. Ajá. ¿Verdad? ¿Quién tiene su? Sí, si son artistas profesionales. No, no pinto nada. ¿Vas que estés artista? No. De artista. De pintura. Dice también. No, está bien. Bueno, entonces eso es como que Aaron pues lo dejamos con una toma así abiertamente. ¿Verdad Chamoy? Sí. Entonces acá le estamos dando otra vista nosotros. Cómo es de que se ve la casa desde acá lejos ¿Verdad? Y pues así es como se está dando estilo ¿Verdad? Así que poco a poco pues va agarrando forma como decimos nosotros ¿Verdad? De la casa. Entonces eh. Miren. Cómo es de que se ve bien bien pero bien bonito acá. Miren. Con el techo es otro color. Las ventanas y todo. Es bien calidad ¿Verdad? Miren. Ya están las ventanas miren. Yo tengo un número ¿Cuánto? Bueno pues para todos nos vemos aquí a todos los lectores y comenten que más le podemos hacer a la casa. Adiós.